No hay nada más difícil que vivir sin ti Nada cubre el vacío cuando tú no estás Me siento de este mundo el ser más infeliz Por favor no te vayas, no me dejes más Vivir lo que ahora vivo es igual que morir Para que los recuerdos si me hacen llorar Regálame el destino de estar junto a ti Permíteme gozarte una eternidad No te vayas, no me dejes porque todo se derrumba Es que no hay en el planeta una piel como la tuya No te vayas, no me dejes porque el cielo se me nubla Es que no hay en este mundo un alma como la tuya Vivir lo que ahora vivo es igual que morir Para que los recuerdos si me hacen llorar Regálame el destino de estar junto a ti Permíteme gozarte una eternidad No te vayas, no me dejes porque todo se derrumba Es que no hay en el planeta una piel como la tuya No te vayas, no me dejes porque el cielo se me nubla Es que no hay en este mundo un alma como la tuya No te vayas, no me dejes porque todo se derrumba No te vayas, no me dejes porque el cielo se volve No te vayas, no me dejes porque todo se derrumba ¡Suscríbete al canal!